Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, pues bueno, quisiera dar las gracias a Media Lab y también a los organizadores de esta jornada por permitirme aportar mi granito de arena, que como ya ha dicho Julen, está relacionado con lo que es videojuegos e historia. Va a ser una ponencia un poco teórica, de modo que si una persona tiene alguna duda, pues después de la presentación, que no duden en preguntarme lo que sea. Bueno, para empezar, Keith Jenkins, un autor postmodernista, explica el concepto teórico de historia como un relato discursivo del pasado elaborado normalmente por un historiador. Dicho discurso se construye mediante una serie de herramientas analíticas y metodológicas que permiten leer ese pasado. Entre otras características que posee este relato, pues está, por ejemplo, que el punto de vista del historiador, en tanto que narrador, siempre estará condicionado en mayor o menor medida tanto por su ideología como por la casuística de su presente. Esto hace el discurso histórico un relato que está en constante cambio con el devenir de las nuevas corrientes de pensamiento, por lo que necesita ser reexaminado continuamente. También se trata de un discurso limitado debido a que, y cito textualmente, ningún historiador puede abarcar la totalidad de los acontecimientos del pasado porque su contenido es prácticamente ilimitado. No se puede volver a contar más que una parte de lo que ha ocurrido y ningún relato de ningún historiador se corresponde jamás de forma exacta con el pasado. Luego, a nivel un poco más práctico, pues otras limitaciones pueden ser el estilo narrativo, el límite de palabras para una publicación o, como en este caso, el tiempo disponible para una ponencia. Es decir, no se puede profundizar lo mismo sobre un tema en diez minutos que en una hora, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos afectan a lo que es el propio saber histórico, cuya concepción actual es producto del contexto del siglo XIX. Sin embargo, han pasado cien años. Es decir, el siglo XX ha traído una serie de cambios que han transformado nuestra forma de ver, entender y aprender el conocimiento, incluyendo el histórico, perdón, surgiendo nuevas formas de pensamiento y nuevos medios de transmisión, como el cine o, más recientemente, y en el caso que nos ocupan los videojuegos. Este último trasciende todo lo anterior al permitir al usuario modificar o interactuar con una realidad digital, lo que aporta mucha versatilidad al mensaje que se quiere transmitir frente a otros medios más tradicionales, como puede ser el cine o la propia literatura. Naturalmente, dentro del amplio espectro de categoría en la que se clasifican los videojuegos, existen los denominados como históricos, cuya definición, dada por Jiménez Alcázar, está ahí en pantalla. Curiosamente, el ejemplo que analizo en esta presentación, Assassin's Creed, la saga entera, se podría considerar más ciencia ficción debido a que la narración real del videojuego se desarrolla en un presente distópico, siendo las aventuras de los assassins una simulación informática del pasado, como seguramente todos los que hayamos jugado a videojuegos nos habremos dado cuenta. ¿Por qué, entonces, usarlo como ejemplo? Pues, fundamentalmente, por el elevado nivel de detalle que tiene tanto personajes como escenarios y tal, por el riguroso trabajo documental que hay detrás y por el gran éxito y la repercusión que la saga cosechado. O sea, si mal no recuerdo, en una entrada del blog de Ubisoft de mediados de septiembre decían que habían superado ya los 100 millones de copias vendidas, lo que es una cifra, la verdad, bastante importante. Entonces, esto hace que su contenido, argumento y personaje sean fácilmente reconocibles por lo que es el gran público. Entonces, entrando más en materia, ¿cómo crearía el videojuego ese relato historiográfico? Pues, en primer lugar, se selecciona un marco geográfico temporal, como los que tenemos ahí en pantalla, en los que suceden una serie de hechos. Tanto el marco como estos hechos poseen todas o algunas de las siguientes características. Creo que se ve bastante bien en pantalla, sí. La primera implica multitud de los límites que he mencionado anteriormente, ya que durante el desarrollo de los acontecimientos se destruye documentación o bienes materiales que pudieran habernos aportado bastante más información sobre ese hecho. Pensemos, por ejemplo, en los destrozos ocasionados por la revuelta durante la Revolución Francesa o en la toma de ciudades de Tierra Santa. Por otro, el número de posiciones o zonas grises desde las que abordar dicho acontecimiento aumentan, en el sentido de que no todos los bandos, digamos, son 100% puros, es decir, hay un montón de grises y matices, como, por ejemplo, se desprenden de las palabras de Conor en el 3 de la Assassin's Creed III. Hablan de justicia y libertad, pero ¿para quién? Bien, en cuanto a la segunda, a priori creo que todos conocemos con mayor o menor detalle los periodos que aborda la saga. Son momentos que tuvieron un gran impacto en la sociedad, además de ser escenarios que tradicionalmente han sido escogidos por el cine o la literatura. Incluso se podría decir que tenemos una visión romántica acerca de estos acontecimientos. Pongo un par de ejemplos. Al pensar las revoluciones francesas y americanas o, por ejemplo, en piratas, lo primero que se nos suele venir a la mente son aventuras, libertad, lucha contra la opresión y orden establecido, en vez de, por ejemplo, en enfermedades como cangrena, amputaciones o muerte por disentería. Bien, esta perfección ha sido bastante bien aprovechada durante la promoción de la saga, especialmente a partir de la Assassin's Creed III, con frases como la que hay en pantalla de «Revélate», «Desafía» o «La presión tiene que acabar». Luego, como última característica, pues son de sobra conocidas, digamos, las leyendas que hay alrededor tanto de los caballeros templarios como de la figura de Da Vinci, la relación de los firmantes de la Constitución con los masones o ese furor por el ocultismo de la era victoriana. Es decir, son elementos, leyendas que, en cierto modo, alimentan esa curiosidad morbosa que se entronga también con la visión romántica. Entonces, una vez seleccionado el escenario, y aprovechando los límites y matices que he comentado, se introducen las facciones enfrentadas de Assassin y Templario, basadas en organizaciones reales, y un protagonista ficticio al que se relaciona con uno de los bandos y con hechos y personajes contemporáneos del dicho escenario. Es en esta labor de recreación donde cobran especial importancia tanto el asesoramiento histórico como la labor documental para dotar y garantizar que la narrativa del videojuego tenga la máxima fidelidad posible. Aquí he traído un par de, por ejemplo, la influencia de la novela Alamut, de Vladimir Bartol, que habla sobre la sexta de los Hashashin, y luego también, por supuesto, la inestimable colaboración de los historiadores Massim Durant y Jean Vincent Roy durante el desarrollo de distintas entregas del videojuego. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este proceso? Que vemos que no se distingue mucho, por ejemplo, de la saga de Alatriste o incluso de algunas obras mucho más académicas. Por resultado, es una simulación verosímil y creíble del pasado en la que se desarrolla una historia de ficción que da una versión de lo ocurrido pero que también tiene sus límites a la hora de narrar los hechos del pasado. Es decir, por poner algunos ejemplos, la única perspectiva que tenemos es la del protagonista. No sabemos nada acerca de las intenciones o historias de estos personajes salvo por terceras personas o por interacciones que tienen con dicho protagonista. Luego, el escenario y los edificios también están limitados por elementos de jugabilidad, como es el parkour, y hay cierto anacronismo, como los ejemplos que traigo en pantalla, que saco de Assassin's Creed Brotherhood. Finalmente, el equipo de desarrollo y los propios historiadores se posicionan ideológicamente durante el proceso de documentación y creación de la aventura al adoptar una determinada posición historiográfica u otra. Por tanto, digamos, dentro de los parámetros y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, podría decirse que la saga Assassin's Creed estar elaborando en cada una de sus entregas un relato historiográfico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el discurso del videojuego y lo que podría ser un artículo científico, una ponencia o un manual? La respuesta está sobre todo en la intención con la que se elabora cada uno. Es decir, el videojuego, la función fundamental que tiene es entretener, mientras que el relato académico busca formar al lector o enunciar algún tipo de descubrimiento. Sin embargo, el alto nivel de difusión del juego han hecho que la saga trasciende lo que es el mero ocio y adquiera el potencial de convertirse, citando de nuevo a Jiménez Alcázar, en una escaparata de contenido histórico de primer orden, que además supone en muchos casos el primer acercamiento del usuario adolescente a una determinada época o realidad histórica. Esto hace que la visión histórica del videojuego sea la que cale en la mente del jugador, quien llegue a identificarla con el pasado que se plasma. Por poner un simple ejemplo, en marzo pasado estuve en Roma y cuando estuve en la zona del foro me estaba imaginando a hechos auditores saltando de un edificio a otro por las columnas o atacando guardias. Es una cierta magia que tiene este videojuego porque crea una asimilación muy grande. Y además, el propio juego en sí mismo la incentiva a esa asimilación, a ese aprendizaje a través de la entrada de la base de datos, que son escritas precisamente por un historiador que es el personaje de Sean Hastings. Además, y otra cosa a nivel personal que es de las que más me gusta, el videojuego aporta una visión crítica acerca de lo que es la historia, es decir, la envuelve de cierta ambigüedad y hace que uno se cuestione lo que es la realidad y lo que realmente pasó. O sea, te impele a pensar que no… a creer que no existe una única verdad. Digamos que se suma la premisa, el lema de los assassins de que nada es verdad y todo está permitido. Entonces, ya para concluir rápidamente, reiterar que, de acuerdo a las definiciones dadas por Keith Jenkins y, a pesar de no ser esa su intención principal, la saga Assassin's Creed elabora historia. En este aspecto, pues vuelvo a reivindicar y dar la importancia que se merece a la labor del historiador como colaborador fundamental en la construcción de este relato historiográfico, decir además que convengo que se debería impulsar y aprovechar este medio y su gran impacto como una manera de enseñar y difundir la historia y no limitarnos solamente a los canales académicos habituales, ya que no suelen calar tanto en lo que es el gran público. Y, bueno, hago en este especial hincapié porque, al fin y al cabo, la historia no es patrimonio de la academia, sino de todo y cada uno de nosotros y todos tenemos el derecho y también el deber de conocerla y aprenderla. Y, bueno, muchas gracias por su atención y recuerden, nada es verdad y todo está permitido. Muchas gracias. 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 Gracias.